dale likes a mi video, suscribite a mi canal quería tocar el siguiente tema en este video que es la falta de decisión a veces en el hombre, a veces en la mujer, a veces en los dos termina destruyendo el amor ¿qué tendrá que ver esto con la magia Rodrigo? y tiene todo que ver porque todo no se trata de magia también se trata de poner la energía correcta, la voluntad y tomar una decisión de abordar una relación de manera seria porque después cuando tú pierdes la oportunidad tú sales corriendo a mover las energías y a buscar rituales y que no da ningún resultado ¿y por qué no da ningún resultado? porque en muchos casos se terminó porque tú no tomaste las decisiones correctas la otra persona perdió la fe y todo esto no es solo una cuestión psicológica es una cuestión mágica de energías y de transmutación quien te ama y mueve la energía hacia ti y tiene fe en ti espera una decisión de ti ¿cuál sería la decisión? que tú tomes una relación de amor de manera seria pasa un mes, pasando meses, tres meses, seis meses, un año y tú no lo puedes hacer tú no has puesto la energía donde lo puedes tener donde deberías tener puesta la energía si la persona de verdad te interesa entonces la persona va a perder la fe va a decir bueno, entonces mi camino está en otro lado si esta persona no me da el amor que yo necesito mi camino está en otro lado y esta es la historia de mucha gente mucha gente entonces la magia se trata también de las decisiones correctas entonces tú dices voy a hacer un ritual de magia para recuperar el amor de alguien supongamos, ¿no? para cambiar mi energía bueno, eso tiene que estar acompañado por la decisión que es enfocar la energía de la manera correcta para que la relación funcione no basta solo con decir voy a hacer un ritual y me cruzo de brazo a esperar no ¿cómo cambio mi vida? para mostrarle a la otra persona que yo voy en serio que yo voy de verdad que yo quiero cambiar y voy a cambiar y el cambio se va a manifestar por eso hay mucha gente que no manifiesta cambio que no manifiesta una decisión firme de hacer las cosas bien que no toma decisión entonces la falta de decisión tiende a diluir la relación tiende a destruir el amor y cuando el amor se destruyó como siempre sucede en mi trabajo todos los días pasa lo mismo me hicieron magia negra Rodrigo, me sacaron a mi mujer a mi novia, a mi amante y quizá nadie te lo sacó la falta de decisión tuya la falta de transmutación de cambio el que tú no le ofrece algo distinto a la persona algo serio hizo que la persona se cansara cambiara la energía y si esa otra persona tomó una decisión de alejarse de ti porque tu propuesta energéticamente emocionalmente no es buena no hay mucho más misterio que este que estoy explicando esto le sucede a muchísimas parejas si a ti te falta la decisión y de transmutar de cambiar de transformarte porque no lo ves porque no te das cuenta porque no le prestas atención cuidado porque eso te va a dejar sin el amor de esa persona se va a cansar de ti va a cambiar y ahí por más que haga los cambios quizá la persona no quiera volver para atrás si usted está con una persona que no toma ninguna decisión para tomar en serio la relación cuánto tiempo le ha dado ya tres meses seis meses un año dos años tres años bueno es tiempo de si se terminó o tú cambias o se termina la persona no muestra cambio entonces se termina tome la decisión de emprender un camino nuevo por usted misma o por usted mismo entonces a veces como sugerencia no hay que esperar que la crisis sea gravísima que la persona pierda la fe en nosotros la persona que amamos pierda la fe en nosotros o que nosotros perdamos la fe en la relación o que la persona cambie tomemos las decisiones en el tiempo correcto de la manera correcta hagámonos conscientes de que quizá no le estamos brindando una relación de amor de calidad y seria a una mujer o a un hombre lo que sea que a ti te guste la vida que a veces somos nosotros el problema a veces la otra persona bueno entonces exijamos o todo o nada pero no nos conformemos con migajas porque tarde o temprano vivir en una relación donde tú recibes migajas va a ser que te canses que pierdes la fe que te des cuenta que has perdido tiempo energía y que te frustres y después eso va a requerir todo un proceso de limpieza y de sanación larguísimo y tú vas a mirar para atrás y vas a decir perdí cinco años con este hombre perdí cinco años con esta mujer Rodrigo y llevo no sé cuatro o cinco meses intentando sanarme cambiar mi energía empezar de nuevo y no puedo claro es que no es fácil porque se ha perdido mucho tiempo mucha energía y en todo caso se han utilizado las magias equivocadas los rituales equivocados porque no todo trata de hacer magia o tal o cual ritual también trata la vida de decisiones de sabiduría de actuar con sabiduría por eso a mí me causan hasta pena los brujos que para todo tienen un ritual pero no hablan de las decisiones que tenemos que tomar las personas está en una relación tóxica la decisión es salir de la relación tóxica usted no toma en serio una persona y esa persona usted la ama la decisión es tomar a la persona en serio alguien no toma en serio la relación de amor y usted le dio ya un año de tiempo la decisión es alejarse de la persona siempre buscar el bienestar emocional y energético no estancarse estancarse en situaciones que no llevan a ningún lado una persona no te trataba con el amor que tú mereces tú te alejaste ves que la persona cambió dale una oportunidad claro que sí porque no se trata siempre de dejar a alguien tampoco pero tampoco se trata de hacer un ritual para resolver cosas que nosotros tenemos que resolverlas como personas adultas y conscientes no todo el tiempo rituales a ver espero que se entienda este video gracias 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 Gracias.